Porque dice, Señor, mi corazón quiere amarrar. No volveré atrás, mi vida quiero dar, solo para el Señor, aquel que me salvó. No quiero despeciar mi tiempo en vanita, no quiero, no quiero volver atrás, no quiero. Mi tiempo invertiré en cosas que traerán, gloria de eternidad, coronas al Señor. No voy a despeciar su gracia y su amor, no quiero, no quiero volver atrás, no quiero. Mi corazón quiere agradarte, mi Dios, quiere obedecerte para brillar sin más en este mundo. Mi corazón quiere estar cerca tuyo, quiere glorificarte para brillar sin más. No quiero más estar yo fuera de tu plan, Porque mi corazón al fin se secará, ya no quiero dejar de lado la oración. No quiero, no quiero volver atrás, no quiero. A tu palabra yo nunca abandonaré, sé que así podré fortalecer mi fe. No voy a avergonzar el nombre de Jesús. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero volver atrás, no quiero. Mi corazón quiere agradarte, mi Dios, quiere obedecerte para brillar sin más en este mundo. Mi corazón quiere estar cerca tuyo, quiere glorificarte para brillar sin más en este mundo. Mi vida por completo te quiero agradarte, mi Dios, quiere glorificarte para brillar sin más en este mundo. Mi vida por completo te quiero agradarte, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Mi vida por completo te quiero agradarte, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, para brillar sin más en este mundo. Mi corazón quiere agradarte, mi Dios, quiere obedecerte para brillar y vivir más en este mundo. Mi corazón quiere agradarte, mi Dios, mi corazón quiere agradarte, mi Dios, mi corazón quiere agradarte, mi Señor. Cantamos el coro. Mi corazón quiere agradarte, mi Dios, quiere obedecerte para brillar y vivir más en este mundo. Mi corazón quiere agradarte, mi corazón quiere agradarte. Mi corazón quiere agradarte. Mi corazón quiere agradarte, mi corazón quiere agradarte, mi corazón quiere agradarte. Mi corazón quiere agradarte, mi corazón quiere agradarte. Mi corazón quiere agradarte, mi corazón quiere agradarte, mi corazón quiere agradarte. escrita, es la persona de Cristo revelada es la sangre derramada en la cruz para el perdón de nuestros tres años tal vez es la primera vez que escuchas el nombre de Jesús tal vez es la primera vez que venís a una locura como esta y escuchas una canción en cara de Dios dejá de cantar eso pero Dios en esta noche quiere hablar a tu corazón Él está golpeando la puerta de tu vida para que le hablas y pueda tener un encuentro personal con Cristo antes del tiempo con la palabra de Dios que va a ser sencillo tengo una canción más pero antes de esa canción quiero decir que la palabra de Dios y la oración transformaron mi vida yo no nací en un hogar cristiano pero conozco el Evangelio siendo joven no tan joven tenía 14 años 15 años conozco a Cristo como mi salvador pasé el primer año maravillosamente enamorado de Él de su palabra de donación de la comunión de los hermanos pero un día quité mi mirada de la palabra de Dios un día dije mira creo que no necesito los hermanos un día dije tampoco tengo que ir todos los días domingo a la iglesia y esas tres cosas me fueron enfriando el corazón me fueron apartando de Dios y cuando cuento mi testimonio cuento que Cristo me salvó pero también cuento que yo me aparté y así fue que pasé los tres, cuatro años más feos de mi vida lejos de Dios lejos de su palabra lejos de la iglesia lejos de la comunión de los hermanos y fue así que me transformé en un adicto fumaba marihuana consumía de la iglesia jamás no poder pero llegó un día que mi vida no daba más encima conociendo encima conociendo el mensaje del Evangelio conociendo la persona de Cristo tal vez estás en esas dos tipos de personas tal vez estás lejos de Dios si no sos un adicto a la droga gloria de Dios porque no sabéis en el mundo que es eso pero tal vez no conocés a Cristo como tu único salvador y es la única vida que te va a dar felicidad fue así que después de muchas cosas malas vuelvo a los caminos del Señor y quiero encontrar algo de Omar que es un amigo que hace muchos años nos conozco porque vine a la casa hace más de 10 años atrás tocamos juntos en los pubs en los boliches fue hermosa una obra de Dios Omar y después de muchos años yo vuelvo los caminos del Señor consagro mi vida y digo ¿qué están haciendo lo que cueste? tuvimos dos años tocamos juntos en Paz en Boliches eso fue el 2004 2005 2006 una cosa así y yo estaba mal con la droga y no glorificábamos a Dios y ahora después de 10 años porque la última vez que estaba con el año fue el 2007 está la foto que me mandan todos los días estamos que rachados ¿se dan cuenta del milagro? él es pastor de la iglesia hermosa su esposa tiene tres hijos maravillosos Dios ha hecho una obra tremenda en su vida Dios me salvó a mí me rescató me sacó la adición de mi mente de mi corazón su palabra me transformó y hoy salimos a Dios juntos es un privilegio es un privilegio y lo tomo a él como testimonio porque él sabe como yo era antes como él me conoce como era el Charlie antes y esto se ve y glorificamos a Dios juntos voy a cantar una nación hubo un poder sobrenatural que fue lo que quebró mi vida siendo un hijo de Dios apartado es la oración mi familia entera orando por mí mientras más oraba yo más me drogaba mientras más oraba más me amaba yo menos quería saber los caminos del Señor y hoy día ellos dijeron muchos años orando por Charlie no oramos más y fue ahí donde Dios empezó la oración se me ocurrió una nación si estás orando por alguien que está en el estado que yo estuve te digo esta nación todo lo que pidieres al Padre en su nombre Él lo hará conforme a su voluntad no pierdas la esperanza tu oración tu oración guardar está delante de su trono esperando el tiempo para actuar por tanto todo lo que ores creer que lo recibirás por tanto no te salientes todo tiene su tiempo de lo que se quiere bajo el sol y Dios te dice en esta canción solo confía en Él confía en el Señor seguí orando pero que estás orando Dios se lo aboran si has entendido que no tienes a Jesús si has comprendido que te vas a una eternidad sin Él si has visto que tus obras no te dan la salvación ven acércate a Jesús y ábrele tu corazón si tienes miedo a lo que pueda suceder pedirle que hoy sea tu salvador no hay pecado para Él que no te pueda perdonar sólo pídele perdón y acérdalo en tu corazón salvará tu alma te quitará la soledad vida eterna te dará con su amor el derro te genera de todo mal y no habrá más demores la muerte no te alcanza y nunca sólo estás se se hace entendido que tu pecado te alejó de Dios si has comprendido que no estás seguro de tu salvación perdón en Jesús te limpiarás perdonarás tu condición y en su gracia quitarás la culpa de tu corazón salvará tu alma te quitará la soledad cuidarás cuidarás la pena te dará todo amor el derro de pena de todo mal y no habrá más temores de amor de todo que te alcanza y nunca sólo estás salvará tu alma esta noche te quitará la soledad vida eterna te dará con sol el tiempo te dejará todo mal y no habrá más temores la muerte no te alcanzará y nunca sólo estarás estarás y nunca sólo estarás y nunca sólo estarás y nunca si en esta noche Cristo entra en tu vida nunca más sólo estarás no 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 decirlo mucho los que ya me conocen un poquito saben cuál es se los puede decir mi primer nombre es Benigno suena pero no lo ponemos me decían sencillo ¿saben? cuando era pequeñito me decían Benigno y yo me decía Benigno tú pensé que era una mala palabra ¿viste? por eso siempre me identifico con Eduardo y bueno, cuando conocí al señor cobró vida saben que también me dicen chungo mi papá me puso en el pequeño, me pusieron dos nombres y encima me pusieron un apodo, chungo en España dicen que significa el tiempo está malo, el tiempo está chungo entonces, bueno, Benigno no me gusta chungo me gusta un poco pero igual, suena feo cuando conocí al señor leí ahí en 1 Corintios 3 y dice el amor es benigno el amor es chungo pero no me convencía esto de chungo hace 10 meses estamos acá en Argentina junto a mi esposa y mi nenita tengo una nenita de dos años y medio es una bomba atómica en la casa los que la conocen se llama Carolina Sofía y mi esposa Dayana con Y no, Dayana es como he escuchado un poco hablar en Argentina con unos nombres ¿saben? y cuando estuve acá en Argentina digo, bueno, el chungo es el único que me queda Eduardo me gusta creo que significa inteligente no pega mucho conmigo pero bueno Benigno el amor es Benigno y chungo me falta encontrarla en la buena entonces me dice un amigo ¿saben que los helados más caros en Argentina son las heladerías chungo? digo, no puede ser se escribe igual y dice sí, 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 vamos bueno, me sacó una foto ahí le mandé a los amigos míos en Cuba y le digo che, mira en solo tres meses que llevo en Argentina tengo mi propio negocio felicidades todos querían venirse después les dije no les estaba haciendo una broma ¿viste? y saben es una noche especial porque cada uno de los que estamos acá somos especiales tú eres especial tú eres especial todos somos especiales y qué lindo cuando estamos todos acá reunidos con este ambiente una comida espectacular ¿está? ¿están la cuenta? sí una música hermosa músicos internacionales tiene un gringo que es medio suelto pero bueno al menos tienen americanos tienen cubanos todos ¿saben? pero afuera el mundo no es así el mundo está colapsando estamos como en una olla de presión hay una olla que se usa para cocinar acá en Argentina que es de aluminio ¿cómo se llama? ¿cómo? oye, presión bueno estamos en una olla de presión y saben los diarios las noticias que vemos a diario si las ven igual en Facebook te ponen de todo ¿viste? aunque no quieras ahí está nos hablan de cómo se mueve el mundo y por eso quise actualizar un poquito en esta noche no va a ser muy largo pero ver un poco de cómo anda el mundo en nuestro alrededor a pesar de que estamos en un lugar tan especial nos sentimos bien acá el mundo no está así y por ejemplo ahí estamos perdónen ¿ya está? ahí está bueno ahí les trae un pequeño diario que confesioné con algunas noticias y les puse noticias del día sábado abril 15 2007 y no me costó ni un peso así que es gratis y así se los voy a compartir ¿saben? esta semana es decir ayer creo que fue se estrenó en todo lo que era en Nord Corea una de las bombas atómicas más potentes que hay y saben si han escuchado un poco que Estados Unidos es gran sombre sí ahí en Afganistán y está ahora con una disputa entre si los subcoreanos y los norteamericanos entran a guerra y se desata una guerra mundial y con todo esto la economía la esperanza que las personas pueden tener todo este problema que hay por decisiones de uno o varios hombres sin duda nos crea inestabilidad en el mundo que nos rodea hay y es resensilla también y saben pero la noticia me encanta ¿en qué sentido? y vamos a ver al final ¿por qué? porque la Biblia nos advienta estas noticias si vamos a la Biblia vamos a ver como una especie de diario profético donde hace muchos años Dios había dispuesto en su palabra todo lo que está aconteciendo en estos momentos dice la palabra ahí en Mateo 24 de 6 en 7 verso dice y oiréis de guerras ¿hemos escuchado de guerras? sí dice y rumores de guerras mirad que nuestros veis porque es necesario que todo esto acontesta pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes enfermedades y hambres y terremotos en diferentes lugares esto se escribió aproximadamente hace 2000 años y les pregunto ¿no cobra más significado en la actualidad? es real es como si estuviera leyendo una película en la Biblia de lo que está sucediendo en estos momentos ¿saben? esta es la foto del misil o la bomba que creó los estados unidos no nuclear pero la bomba más potente y la sigla que dice ahí Moab en inglés madre de todas las bombas me llama la atención porque en la Biblia hay una historia y que es basada en esto en realidad dice que la hija mayor de Lot hizo un incesta con él para levantar una descendencia y fueron desobedientes a Dios ¿saben? y las técnicas o las soluciones humanas nunca terminan bien estas tribus fueron desechadas delante de Dios por causa de su pecado y el mundo quiere arreglar la solución a todos los problemas con estrategias humanas con técnicas humanas y esta bomba que fue lanzada en Afganistán y que mató varias personas supuestamente que tienen el problema causado en el mundo no soluciona nada de lo que pueda haber también dice la palabra porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles ahorrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuos amadores de los deleites más que de Dios esta profecía si podemos llamarla así cobra vigencia en la actualidad sí o no vemos que cada día la maldad de los hombres ha ido aumentando cada día la propaganda que se hace en la televisión novelas en todo es para fomentar esto que está ahí hay un dicho que se usaba mucho en la antigüedad y Moisés lo explicaba en la ley y no estaba conforme a la ley de Dios y decía ojo por ojo diente por diente el ojo por ojo es decir si me hace mal yo pago con mal y el mundo como que cada vez que despierte en nuestro interior el mal como que nos devuelve con mal y el hombre está buscando soluciones humanas pero quiero darte una noticia en esta noche y es que Jesús te ama y porque Jesús te ama en esta noche te voy a presentar la solución que no está en una bomba que no está en lo que un presidente de un país puede opinar que no está ni incluso dentro de nosotros sino en la misma persona de Jesús Jesús te ama quiero explicarlo brevemente a través de una historia de Jesús cuando se encuentra con Nicodemo y ahí leemos rápido dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un fariseo una persona que practicaba la religión judía dice y era un principal entre estos judíos era una persona con un alto rango un nivel de conocimiento y dice que este vino Jesús de noche hoy nosotros estamos acá de noche este Nicodemo también fue Jesús de noche y le dijo Rabí que significa maestro sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios y si Jesús fue como maestro pero mucho más que eso saben y en esta conversación sigue hablando Jesús con Nicodemo y le responde y le dice de cierto de cierto le digo Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo como puede un hombre nacer siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer respondiendo Jesús de cierto de cierto te digo el que no naciere de agua y del espíritu no puede ver reino de Dios y este Nicodemo un principal entre los niños que pensaba que se las sabía todas ahí Jesús le lanza una respuesta y le dice mira tienes que nacer de Dios y saben la madre de las bombas no soluciona el problema del mundo pero tampoco la madre de Nicodemo iba a solucionar el problema de este Nicodemo y él se lanza la pregunta y dice bueno acaso puedo entrar nuevamente en el vientre de mi madre no tienes que nacer de nuevo y que significa este nuevo nacimiento saben la Biblia habla de un hombre externo dice que se va desgastando pero cuando estamos en el el interno el interior se renueva cada día y aunque no lo quieras creer hay un hombre interno y ese necesita morir para que Dios en ti saben y en esta conversación ahí sigue avanzando y Jesús le hace referencia a este Nicodemo a una historia del antiguo testamento una historia de años pasados que él conocía muy bien al ser principal entre los judíos y le dice y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado y cuando él le dice esto le está diciendo mira el pueblo de Israel que Dios liberó por causa de su pecado dice que vino una condenación donde serpientes venenosas le motillan a encacañar a cada persona del pueblo y dice que una vez que le eran motido ahí a un momento morían y Moisés preocupado quiso hallar una solución a la consecuencia de ese pecado y saben Dios le dijo que hiciera una serpiente de bronce y la levantara en alto dice que cuando alguno mirara a esa serpiente al momento que la serpiente le motiera en el desierto y no iba a morir y aquí ahora Jesús le dice a Nicodemo así como Moisés levantó la serpiente en el desierto es necesario que el Hijo del Hombre este Jesús sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna y este es el nacimiento y esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida ¿sabes? esta vida va a pasar todo lo lindo que podemos ver acá va a pasar pero tu alma si está con el Señor tiene vida eterna y así como el pecado alcanzaba a este pueblo desobediente ¿sabes? el pecado está en nuestra vida nacimos nacemos con una naturaleza pecaminosa si hay alguno acá que me pueda decir que nunca pensó mal de nadie el tal es mentiroso yo he pensado mal muchas veces incluso de mis padres mis padres desde que nací me lo dio un tono y no recuerdo las veces que le di gracias pensando como lo merecía todo los hombres a causa de lo que Dios creó en nosotros a veces tenemos estas pasiones desordenadas y codiciamos lo que es nuestro mujeres fama incluso las cosas que sabemos que están mal por ahí se nos destapa alguna mentira una que otra vez incluso no contamos la verdad como es incluso a media y mentimos y nos mentimos a nosotros mismos y ¿sabes? somos somos conscientes de donde está mal la mayoría de las veces pero aún así viendo la solución no decidimos con el desremel y podemos tener una bomba que sea la madre de la bomba incluso podemos imaginar que si entramos en un ambiente de nuestra madre y volvemos a nacer y borramos todo de nuestra vida y todo lo malo que hayamos hecho es la solución pero Jesús le dijo a este Nicodemo mira Nicodemo porque de tal manera amó Dios al mundo ese ese Dios eterno ese Dios invisible se hizo visible a través de Jesús y dice que ha dado a su hijo un ingenito Dios se despojó de su propio hijo dice y lo entregó al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda mantenga vida eterna si yo les hiciera una pregunta en esta noche por ejemplo si un hijo pierde a un padre ¿cómo se llama ese hijo? ¿cómo? huérfaro ¿verdad? si una esposa pierde a su esposo ¿cuál es el nombre? una viuda ¿existe algún nombre para un padre que pierde un hijo? ¿lo escuchaste por una vez? no tiene nombre porque el amor de un padre por un hijo es tan grande que si lo pierde no tiene nombre no hay manera de explicarlo y eso es lo que significa esa palabra esa frase de tal manera no hay manera de explicarlo y así Dios nos ha armado a cada uno de nosotros al mundo como dice la palabra ¿saben? este versículo de la palabra Dios cobró mucho significado cuando vi por primera vez a mi hija y cada día cobra más significado y puedo entender lo que Dios siente por cada uno de nosotros y dice envió porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo con él los hombres te condenan nosotros mismos muchas veces nos condenamos pero Jesús no vino a este mundo para condenarte vino para salvarte para darte nueva vida una vida eterna y saben este Jesús cambió mi vida también este Jesús así como la vida de Chael y la vida de muchos me transformó a mí y quiero mostrar algo que casi nunca lo hago y recién estaba arriba y me animé a hacerlo y es una foto que me tomaron cuando yo tenía 15 años en ese árbol no sé si identifican cuál soy yo no soy el del medio soy el de la derecha o la izquierda de ustedes en ese árbol yo veía pasar por esa calle que está ahí la avenida novena o la novena avenida cerca de mi casa ahí están en el árbol pueden ver una raya de naranja eran los cortes de los machetes donde cantaban todos mis amigos donde fumaban malas palabras donde la vida se nos iba en esa novena avenida y nosotros nacíamos acá no había nadie que pasara por ese lugar y nos diera la solución a lo que nosotros tenemos y siempre yo quería soñar en grande tener las cosas grandes pero no había nada que yo pudiera hacer para tener nosotros no podemos hacer nada porque es Cristo el que lo hizo todo por nosotros y dice que céntrenlo en la cruz así como Cristo en la cruz y Moisés levantó esa serpiente es necesario que tú mires a ese Cristo de la cruz y creas en él para que tengas la vida eterna y el perdón de tus pecados ¿saben? un año después una vecina me predicó el evangelio y no fue tan fácil pero yo hice esta oración dije bueno Señor si tú existes demuéstratelo y estuve intentado decirle bueno me tienes que poner una valija llena de dinero si quieres que creas y no entendía nada de la Biblia y puede ser que en esta noche tú no entiendas nada de la Biblia nada de lo que hemos dicho pero quiero que te vayas con esto Dios te ama entregó su vida por ti y el mundo va de mal en peor es una mentira que el mundo se va a solucionar es una mentira de que todo va a ir mejor es mentira pero si te puedo asegurar que tu vida en las manos de Dios va a tener una vida eterna y se va a estar en un lugar donde no va a haber llanto donde no va a haber dolor donde no va a haber tristeza ¿saben? casi 12 años después Dios me permite estar en este lugar por estar en su camino y compartiendo este mensaje que me transformó que me cambió y cambió la vida de muchos y espero que la de vos que me estás escuchando hoy si no has tomado esta decisión puedas ser transformada también Dios me dio una hermosa familia esa es mi esposa y mi bebita Carolina cuando íbamos acá y Dios me cambió toda mi vida nunca pensé salir directamente y compartir ahora de hecho no sabía hoy que venía acá Charlie me dice ¿vamos a compartir el evangelio? sí vamos y me enteré acá que estaba acá y me gusta este texto de la Biblia y es un lema en mí y sabe no importa lo que tú hayas cometido no importa lo que tú hayas hecho en tu vida dice la palabra de modo que si alguno está en Cristo en ese Jesús que se entregó nueva criatura es no hay que ponerse en el vientre de la madre dice las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas te invito a que inclines tu rostro en señal de reverencia Señor y ahí en lo más profundo de tu corazón puedas orar con Dios y le puedas decir Señor yo no sé nada de tu palabra no sé nada de la Biblia ni sé qué cosa ser un cristal pero he entendido en esta noche que el mundo ni yo mismo tengo la solución a mi problema y es mi pecado quien me separa de ti es mi pecado quien me lleva a la liberación y me hace hacer aquello que no quiero hacer y hoy tiene esta hora entendido que moriste en una luz por mí para darme la vida eterna y si pongo la fe si confío en lo que tú hiciste por mí con un amor de tal manera que no tiene explicación tengo el perdón de mis pecados y la vida eterna por eso te pido que entre con mi corazón que limpies aquello que te desagrada que cambies mi vida por completo te quiero decir en esta noche no luches más con Dios no sabes lo que puede hacer verdad con las noticias de este mundo no hay seguridad de esa cuenta si fuera pero hoy puedes tener la seguridad que si mueres en este momento vas a estar con Cristo en el cielo vas a estar con Dios oro por ustedes y si hiciste esta oración quiero orar por ti pero también quiero pedirte que haces tu mano rápido de mis navajes para orar por vos para saber que tomaste la decisión más importante de tu vida a alguien que oró así en esta noche y tomó la decisión de seguir a Cristo y dejar todo aquello que te contamina y te aparte y te separa de Dios a alguien así en esta noche que por primera vez hizo esta oración alza tu mano y te vuelves si hiciste esta oración y aunque no quieras hacer tu mano te invito que después puedas acercarte a uno de los pastores yo voy a estar al final te voy a ayudar y quiero hacer una segunda oración también para aquellos que así como dicen las canciones que hemos estado cantando han sentido el deseo y el peso de predicar ese hermoso bajo Dios y no lo están haciendo de compartir lo que Dios hizo en tu vida y no lo estás haciendo quiero que te comprometas en esta hora a ser fiel al llamado a ser fiel a compartir esa mensajidad oro por cada uno de ustedes gracias Señor te doy por esta noche hermosa esta noche Padre te escuchamos de las grandes cosas que Dios no hay mayor milagro Señor que ver vidas cambiadas vidas transformadas vidas que sin sentido y Dios y tú nos das en una dirección te pido por aquellos que en esta hora puedan haber tomado la decisión de seguirte que tú les confirmes en su corazón esa decisión también Padre que ellos puedan crecer en ti a través de tu palabra Padre y por aquellos te pido aquellos que cada día sienten el peso de compartir tu mensaje sienten el peso de las almas perdidas pero no toman la decisión de ser yo te pido que tú renueves su fuerza que tú le des pasión con las personas Padre y este mundo que necesita tanto amor podamos ser nosotros estos instrumentos para juntarle aquello que el mundo no puede dar o que el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios de ti Señor permanece para siempre en el nombre de Jesús Amén son palabras vivas que transforma el alma llena de promesas que se hará una realidad de mí son palabras que a mi vida cambiará ella es poderosa siempre está alumbrando mi y ella todo es y no hay con qué se pueda comparar y ella me cambió ella poderosa es ella aumenta mi fe su palabra todo es para mí su palabra puede sostener sostener mi vida en momentos de dificultad fuerzas ella me da su palabra su palabra su palabra hace lo que nadie puede hacer dice lo que el hombre nunca nos dirá y es mi máxima autoridad que se ha todo es y no hay con qué se pueda comparar y ella me cambió y ella me cambió esa poderosa es esa buena mi fe su palabra todo es para mí ella todo es no hay con qué no hay con qué se pueda comparar y ella me cambió y ella me cambió y ella me cambió y ella poderosa es ella me da mi fe su palabra todo es para mí y ella me cambió y ella me cambió y no hay con qué se pueda comparar ella me cambió y ella me cambió y ella me cambió ella poderosa es ella aumenta mi fe su palabra todos para mí su palabra su palabra su palabra su palabra su palabra todos para mí su palabra su palabra su palabra su palabra su palabra todos para mí bueno terminamos y por eso o sea tenés que pedir una más Terminamos Ay, no Ay, que tu luz, que tu luz Ay, que tu luz, una broma Que tu luz brilla el poema Que tu luz brilla el poema Será todo un desafío Será todo un compromiso Pero vivirás adelante Que se vea lo que quieres Que tu luz, que tu luz brilla más Que tu luz, que tu luz no quiera Que tu luz, que tu luz brilla el poema Lo que no me nos quiera Que tu luz brilla el poema Que tu luz, que tu luz brilla el poema Que tu luz, que tu luz se rompe siempre Que tu luz brilla el poema Algo así, ¿no? que tu luz brilla el poema que tu luz brilla el poema Que tu luz brilla el poema Y en la oscuridad Será todo un desafío Será todo un compromiso Será todo un compromiso Pero vivirá con él Y se vea lo que querés ¿Qué me estás haciendo ahora la luz? ¿Qué es la luz que vive en Cristo en tu corazón? llema primero el evangelio predicarlo en todo el tiempo no es cuestión de sentimientos primero va lo primero llevar el mensaje siempre dale la verdad a la gente primero va lo primero predicarlo en todo el tiempo no es cuestión de sentimientos primero va lo primero llevar el mensaje siempre dale la verdad a la gente el gran mandato que es buscarlos, ganarlos las personas necesitan de la libertad que tú y yo tenemos la visión que sí por todo el mundo predicar que ayer no podemos primero el evangelio si en verdad entiendes a Cristo toma en serio el compromiso primero el evangelio primero el Señor quiere usarte que tienes mucho para darle el gran mandato que ayer no podemos las personas necesitan de la libertad que tú y yo tenemos la visión que sí por todo el mundo predicar que ayer no podemos callar no podemos las personas necesitan de la libertad que tú y yo tenemos la visión que sí por todo el mundo predicar callar no podemos callar no podemos el evangelio predicarlo en todo tiempo no es cuestión de sentimientos antes balmimos muchas gracias a todos porque han escalado a tocar una canción más, antes de irse, pero, ¿cómo le pasaron? Bien, bien cómodo, disfrutaron, bueno, yo le quiero agradecer al matrimonio privado, a todo el equipo de matrimonio trabajando para que todos ustedes, el próximo café conces que vamos a tener es principio de junio aproximadamente ahí, así que vayan reservando esa fecha, para aquellos que están en el grupo de encuentro de jóvenes, que es un tiempo que tenemos los domingos, que comenzó hace poquito, cada 15 días, si no estás y tenés entre 18 y 30 años, arrimate a Marcela, ella te va a unir a un grupo y te vamos a estar informando dónde se hace la actividad y qué es lo que se está haciendo dentro de esa actividad, para todos ellos, y para todas las personas también, matrimonios que hayan disfrutado de este tiempo, reservar esa fecha de junio a mediados de junio, va a ser el próximo café conces, vamos a estar acá, disfrutando un lindo tiempo, pero si vos la pasaste bien, te gustó, viniste, viste cómo se te atendió, y decís yo tengo que traer un amigo, para eso, es el desafío que podamos volver, lo importante es no que hayas venido, sino que vuelvas, y que vuelvas con un amigo, así que ese es un gran desafío, por eso ya te he cantado recién, lo primero es el Evangelio, estamos en una semana, ahora fin de semana, ¿cómo es? ¿qué semana estamos? Pasando. Pasando, dice, ¿no? Donde el nombre de Jesús anda dando vueltas, así, ¿no? Tenemos la posibilidad, mañana se va a saltar en la mesa, con algún pariente, con alguien que no conoces, poder explicar el Evangelio, y saben, cada paso preparado, cada copa, cada cosita que sí, que ustedes ven ahí, ese detalle, es para que, también para personas que puedan conocer al Señor, ¿no? No solamente para que nosotros pasemos un tiempo, sino para que personas puedan conocer al Señor. Entonces recordarte, gracias a cada una de las personas que han participado, gracias por venir, y recordá que en junio vamos a tener un nuevo encuentro y un café con nosotros. Gracias a los músicos, así que con, terminamos. Vida nueva, tú me diste, me salvaste, fielmo fuiste, al morir en mi lugar, Señor. Me libraste del pecado, y la eternidad me has dado, me sacaste de condenación. Tú me diste salvación, me libraste de la muerte, y de suerte en mí ya no vivo yo. Tú me salvaste, me enviaste, me perdonaste, para siempre me juntaste en mi corazón. Tú me diste sentido, a mis días cuando llegaste, a mi vida y me perdonaste, puso ahí en mi corazón. Y tan nueva, tú me diste, me salvaste, me siervo fuiste, al morir en mi lugar, Señor. Cuando pienso en tanta gracia, que mi misericordia da, tras servir una nueva devoción. Tú me diste salvación, me libraste de la muerte, y de suerte en mí ya no vivo yo. Tú me salvaste, me enviaste, me perdonaste, para siempre me juntaste en mi corazón. Y te pido, a mi vida cuando llegaste, a mi vida y me perdonaste, puso ahí en mi corazón. Lo decimos todos juntos. La ira, la ira, la ira, la ira, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!